Persisten las inconformidades acerca de la empresa Playa Park, quien inició la operación de 198 parquímetros que gestiona 5.230 plazas de estacionamiento en la ciudad y a lo que han llamado una medida recaudatoria y a todas luces negativa para la sociedad, explicó la vicepresidenta de Canirac, Jen Groman. Esta empresa Playa Park que ha ocasionado que muchos turistas que se ven afectados porque no está bien señalizado, porque no está bien estudiado, porque, vuelvo a repetir, todo tiene plan con maño, o sea, hay siempre algo atrás de cuando se hace un proyecto que puede ser bienvenido, hay un interés oscuro que más que, que casi siempre son intereses económicos de un grupo o de alguien. Quien aseguró que estos aparatos solo son un peligro para las familias, comerciantes y sus mismos trabajadores, que se han visto envueltos en violencia verbal, física y hasta una muerte. La afectación crece en otros sentidos que se hacen sociales, como ha habido agresiones, ha habido una muerte, que no sabemos si esté relacionado o no, pero se ha relacionado siempre con este tema de parquímetros que ha causado agresiones, violencia, inconsistencias, hay una mala planeación en información, etc. No hay congruencia. De este modo, los comerciantes unidos rechazan públicamente el funcionamiento de los parquímetros y esperan que los amparos anteriormente puestos procedan y esta empresa pueda ser expulsada de Playa del Carmen. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.